Orillando el vuale ya, ni bien caíba la oración Gracias por ver el video Amigas, amigos, tengan ustedes muy buena noche Es un gusto estar con ustedes Para dejarles nuestra música, somos el foro Voces del Mar Dirigido por nuestro profesor Edinson Rodríguez Que le pido un aplauso Nuestro primer tema es una canción que conmueve nuestro sentido Y nos llueve y nos lleva a un mundo de realismo más En el que hombres y aves pueden conversar Es sin duda una de las grandes creaciones de Aníbal Sampaio ¿Qué? 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 Pasa mi río 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 Y yo lo lo, y yo lo lo, y yo lo lo hoororaré Y yo lo lo hoororaré Ahí van los cosecheros Rumbo cosecha adentro Para traer el sustento De su día en algodón Los ojos blancos caen Bajo el sol y los ojos se visten De alegría y esperanza Para ustedes Los cosecheros Los cosecheros El viejo río que va Salve el amanecer Como un gran camarón Llega la paz Y se alzó loco El viejo río que va a ser Como un cuadro Secha cosecheros Yo seré Y en el mismo Los ojos blancos Y esperanza captaré Por manos de mi vida Dejá de mi corazón La tierra de Chaco Quebrachera y montará Dejá de mi vida Y se alzó loco con los ojos 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 Yo seré De corriente vengo yo, la cantera ya se ve, y en la costa habrá por Dios, viviendo más un reto también. No va la cosecha, cosechero yo seré, siempre como blanco mi esperanza cantaré, con manos tu vida dejaré en el árbol mi corazón. La tierra del chaco quebrachera y montará, creterá mi sangre con todos los abogados, y cerraré con mi sombrero abajo en su paro de lluvos. La tierra del chaco quebrachera y montará, creterá mi sangre con todos los abogados, y cerraré con los abogados. La tierra del chaco quebrachera y montará, creterá mi sangre con todos los abogados, y cerraré con los abogados, y cerraré con los abogados. La tierra del chaco quebrachera y montará, y cerraré con los abogados, y cerraré con los abogados, y cerraré con los abogados, y cerraré con los abogados. La tierra del chaco quebrachera y montará, y cerraré con los abogados, y cerraré con los abogados, y cerraré con los abogados. La tierra del chaco quebrachera y montará, y cerraré con los abogados, y cerraré con los abogados, y cerraré con los abogados. La tierra del chaco quebrachera y montará, y cerraré con los abogados. La tierra del chaco quebrachera y montará, y cerraré con los abogados. La tierra del chaco quebrachera y montará, y cerraré con los abogados. La tierra del chaco quebrachera y montará, y cerraré con los abogados. La tierra del chaco quebrachera y montará, y cerraré con los abogados. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!